Cada selección de las 32 que participan en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 tiene un jugador estrella que lidera el equipo, siendo generalmente el que más calidad tiene. Veamos cuál es el mejor jugador de cada país del Mundial 2018. Lewandowski es la estrella de Polonia. Iniesta es el líder de España. Neymar es el jugador estrella de Brasil. De Inglaterra es Harry Kane. Keylor Navas es la estrella de Costa Rica. De Portugal es Cristiano Ronaldo. Salah es el mejor futbolista de Egipto. Gilfi Sigurdsson es la estrella de la selección de Islandia. De Argentina es Messi. Griezmann es el jugador estrella de Francia. Moses es el más destacado de Nigeria. Irving Lozano es el mejor que tiene México. Cahill es la estrella de Australia. James Rodríguez es el mejor de Colombia. James Rodríguez es el mejor de Colombia. Jahan Bax es la estrella de Irán. Luis Suárez lidera la selección de Uruguay. Son Hong Min es el más importante de Corea del Sur. Farfan es el más destacado de Perú. Benatia es el mejor jugador de Marruecos. Ozil es el más destacado de Alemania. Román Torres lidera la selección de Panamá. Kagawa es la estrella de la selección de Japón. De Suecia es Ibrahimovic. Aunque se retiró de la selección, es posible que vuelva al equipo para el mundial. Berezutsky es el líder de Rusia. Sadio Mané es la estrella de Senegal. Matic es el líder de Serbia. Ricardo Rodríguez es el más destacado de Suiza. Karci es el líder de Túnez. Modric es el líder de Croacia. Al Abed es el mejor de Arabia Saudí. Eriksen es la estrella de Dinamarca. De Bélgica es Hazard.